de la palabra la senadora Gabriela Ortiz González a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos para fundamentar el dictamen que está a discusión. Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar ante ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con el que estamos reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el procedimiento penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que es reglamentaria de la Fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley Federal de Defensoría Pública del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que se ha dado en llamar y que todos conocemos como miscelánea penal. Como todos ustedes saben, en junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma que reformó, valga la redundancia, los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución, buscando transitar, cambiar un paradigma que había regido el sistema penal durante muchos años y modificar y transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial. Se estableció en esa reforma un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas llevaran a cabo las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias. La reforma constitucional en materia penal representó, sin duda alguna para el país, un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia y estableció las reglas para la entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Conforme al espíritu del constituyente permanente, fue expedido entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo del 2014, y en el artículo segundo de este régimen transitorio de esta legislación, se ratificó en congruencia con la reforma constitucional que la entrada en vigor de este código a nivel federal no podría exceder del 18 de junio de 2016. De tal forma que con este periodo extraordinario estamos dando cumplimiento a ese ordenamiento para que estemos armonizando las leyes antes de que se venza el plazo. Se estableció también la previsión en este artículo octavo transitorio que lleváramos a cabo las reformas a sus leyes y la demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento. En tal virtud, y no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento de reciente expedición, la entrada en vigor del mismo en algunas entidades de la República ha permitido identificar que se requieren algunos ajustes para una adecuada, oportuna y necesaria aplicación. Por esto, ante la próxima entrada en vigor en diversos estados de la República y en la Federación, es de especial importancia reformar el ordenamiento de mérito a fin de lograr que su operación sea la mejor. En este contexto, el 21 de noviembre de 2014 se presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma a 10 ordenamientos legales llamada miscelánea penal, misma que fue aprobado el 9 de diciembre de ese mismo año en esta Cámara y que finalmente, el 28 de abril de 2016 de este año, la colegisladora, la Cámara de Diputados, devolvió con modificaciones. En este sentido, el dictamen que estamos sometiendo a su consideración plantea reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y nueve ordenamientos legales más, que ya los enumeré, necesarias para la implementación y operación adecuada del nuevo sistema penal en todo el país. Algunos temas solamente para subrayar los que toca este paquete de reformas son el uso de medios electrónicos durante el proceso penal, la duración de la medida cautelar de prisión preventiva que se armoniza con los términos establecidos por la Constitución en su artículo 20, apartado B, fracción novena. Se modifican las reglas para la operación de los criterios de oportunidad a fin de que se genere mayor eficacia en la persecución de delitos graves. Se precisa que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. En el tema de la medida excepcional de localización geográfica, se prevé la ratificación inmediata por parte del juez de control en tiempo real previo informe del Ministerio Público. Se establece también el alcance de las intervenciones de comunicaciones privadas y se precisa que esta clase de intervención abarca todo sistema de comunicación o programa producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial. No van a proceder los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por los mismos hechos que correspondan a los mismos delitos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Estas reformas al Código Penal Federal tienen por objeto otorgar efectividad a distintas figuras jurídicas ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que si se prescinden dichas reformas quedarían impunes diversas conductas delictivas, por ejemplo, aquellas en las que se vean involucradas las personas jurídicas y además se encontrarían vigentes diversas incompatibilidades en la norma sustantiva y adjetiva, generando con ello un conflicto en su interpretación y aplicación. De ese tamaño es la importancia de la reforma que hoy estamos planteando en este proyecto de dictamen que planteamos ante ustedes. En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación se plantean diversos puntos, entre otros, la facultad de las autoridades fiscales para obtener datos que sirvan para la investigación de delitos fiscales y este se traslada al capítulo de delitos del Código Tributario para clarificar la naturaleza que tiene dicha facultad y evitar confusiones, teniendo dicha facultad mezclada con la naturaleza administrativa. Se incluye la figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido para establecer que la Secretaría de Hacienda es sin lugar a duda el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados de delitos fiscales. Se incluyen las figuras de providencias precautorias y medidas cautelares establecidos para el sistema penal acusatorio y a la vez se especifica que los montos se deberán fijar exclusivamente respecto de las contribuciones adeudadas del delito fiscal de que se trate en el procedimiento. Con esto, armonizamos el Código Tributario con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoras y señores senadores, estas modificaciones legales, en suma, armonizan el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, contribuyen a mejorar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, procuran la uniformidad en la terminología jurídica de acuerdo al nuevo modelo de justicia oral y esto evita interpretaciones equivocadas de la ley y, en consecuencia, contribuye a mejorar su aplicación. México tiene urgencia, urgencia de que su sistema penal esté funcionando con eficiencia. Consecuentemente, tales reformas contribuyen en la implementación, en el establecimiento del nuevo modelo de justicia acusatorio al adecuar al nivel federal distintas leyes, de manera que se incorporan lo que siempre es un propósito y un objetivo, lo hable a seguir, se incorporan mejores herramientas para la nueva operación del sistema de justicia penal al tiempo que se brindan, como es nuestra obligación, garantías de seguridad jurídica en su aplicación. Por su atención y por el apoyo y el respaldo a este dictamen que presentamos las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, les agradezco mucho. Gracias, señor presidente.